Este instante, con Wolfgang Kellert. He aprendido mucho este ejercicio hace muchos años cuando lo escribí por primera vez y ahora con el pasar del tiempo he decidido hacer uno que otro arreglo por ahí y bueno espero que les guste, espero que les ayude, bueno a ver cómo nos va, les recomiendo a muchos de ustedes, bueno a quien guste en realidad, que cierre los ojos, que se relaje, que no ronque, solo que se relaje, si no va a distraer. Entonces, presten mucha atención, mientras más se involucren en el ejercicio, más productivo va a ser para todos ustedes. Comenzamos. Imagina, imaginen, que están en un café sirviéndose algo y son aproximadamente las 9 de la noche, están solos, ya. Y mientras están distraídos, de pronto, como que el tiempo se congela, se empieza a oscurecer el ambiente y se aparece un ser luminoso. Este ser luminoso te saluda con la sonrisa y la mirada más amorosa, más amorosa que hayas podido ver alguna vez. Mi llena de amor, su sola presencia es muy amorosa. Te llama por tu nombre, ya te conoce, y hace que en la oscuridad aparezca una especie de pantalla donde ves toda tu vida en cuestión de un par de minutos. Te muestra todo, desde tu nacimiento hasta el momento presente. Miras la pantalla, incluso aquellas cosas que ya habías olvidado, ves tus tristezas, ves tus alegrías, ves tus logros, ves tus fracasos, y ves, además, a todas las personas que se han cruzado en tu vida, en cuestión de un par de minutos. El ser te hace, de vez en cuando, comentarios amorosos, pero en ningún momento te juzga, nunca te juzga. Después de un momento, desaparece esta visión, y el ser te dice que te está mostrando toda la vida. Porque dentro de tres horas va a haber una explosión solar, y el planeta va a ser arrasado por completo. Te lo dice de tal manera, con tanto entendimiento y con tanto amor, que no te produce miedo. Porque además, esta explosión va a traer un nuevo inicio para la humanidad, para el planeta mismo. Tanto a la humanidad, como a las almas que habitan la humanidad, que están en el planeta. Va a ser un gran inicio, un nuevo comienzo, una nueva etapa. El planeta mismo va a tener una nueva etapa, por más que parezca una forma un poco trágica, a simple vista. También te menciona, que dependiendo de tu avance espiritual, vas a continuar tu camino en otro mundo. Hay distintos mundos, donde cada uno, dependiendo de su avance, va a poder ir. El ser te aclara, que nadie más que tú, sabe que en breve el planeta va a dejar de existir. Solo lo sabes tú. Y te dice, que en poco menos de tres horas, él va a venir a buscarte, para llevarte a un plano celestial maravilloso. Además, en este lugar te esperan tus familiares, tus seres queridos, que ya han fallecido. Y además, miles de seres amorosos están listos para recibirte. Este ser desaparece, y el tiempo vuelve a correr. Vuelves a escuchar la bulla del local, y vuelves a ver a la gente sentada en sus mesas, en el momento que la mesera te entrega tu cuenta, como que te hace reaccionar. Te quedas un poco perplejo, perpleja, porque ha sido una experiencia muy fuerte. Y estás ahí en ese café, viendo a todos los que están ahí conversando, tomándose un cafecito, etcétera, etcétera. ¿Qué haces en ese momento, después de tremenda noticia? ¿Miras a tu alrededor? ¿Miras cómo la gente conversa? Algunos alegres, otros serios. Unos fuman, otros comen. Pero nadie espera que el planeta desaparezca en tres horas. Nadie se la huele, solo tú lo sabes. Y realmente es una situación difícil, y no sabes qué hacer, no sabes qué puedes hacer en ese momento. Decides llamar a tu hermano o a tu hermana, por ejemplo. Pero este te contesta y te dice que ahorita no tiene tiempo, y que después te llama, y pon, te apaga el celular. Tu papá está de viaje, así que recuerdas que en tu casa solo está tu mamá, no hay nadie más. Así que decides ir a casa. Estás caminando por la calle y empiezas a observar a la gente. Te encuentras un amigo que está muy feliz, porque consiguió un trabajo que él esperaba hace mucho tiempo, y comienza al día siguiente. Lo felicitas, de una manera alegre, pero a su vez curiosa, porque ese amigo que está tan feliz por comenzar al día siguiente su trabajo, nunca lo va a comenzar. No va a llegar al día siguiente. Sigues caminando y solo observas. Ves una pareja discutiendo, y como la muchacha se enoja, se enfada, se sube a un taxi y se va. Esta pareja nunca va a poder reconciliarse. Nunca más tendrán el chance. Sigues caminando, la gente va y viene. Unos con calma, otros apresurados. Ves, por ejemplo, un cordiocero que está contando sus monedas. Y en un par de horas, ya no va a mendigar más esa persona. Te llama un amigo por teléfono y te dice que está muy apenado porque una tía suya tiene una enfermedad hace mucho tiempo que es tremendamente dolorosa. Tratas de consolarlo, pero no puedes hacer nada más. Y en el fondo, sabes que esta señora que sufre mucho, ya no va a sufrir más en un par de horas. Miras tu reloj, y sin darte cuenta, ya ha pasado más de una hora desde que apareciera el ser mostrándote tu vida. ¿Recuerdas lo que viste en esa pantalla? ¿Reflexionas? ¿Viste cómo algunos de tus seres queridos guardaban resentimientos unos con los otros? ¿Viste cómo algunos de tus seres queridos guardaban resentimientos unos con los otros, sigues caminando, y te encuentras con un par de amigas que están felices y que se están yendo a bailar? Te invitan a que las acompañes, pero no aceptas porque estás yendo a ver a tu mamá. Y ellas, en su apuro, felices, se despiden rápidamente de ti y se van. Y tú no alcanzas a hacer algo más porque, por la misma situación, solo te apena un poco saber que nunca más vas a ver a esas tus amigas. Y sobre todo saber que esas amigas que se están yendo de baile, no van a ver tampoco a sus familias. No saben que les queda menos de tres horas. Sigues caminando, sigues reflexionando, y tratas de ver, de recordar, qué cosas has hecho en tu vida que consideras realmente valiosas. Tratas de recordar todo lo que tú consideras que ha sido valioso en tu vida. ¿Recuerdas a tu padre que está lejos? ¿No va a poder despedirse de ti? ¿No vas a poder darle un abrazo? ¿No vas a poder decirle a donde te quiero? Y no solo a él, sino a mucha gente que quieres mucho. Te preguntas si tus seres queridos irán a donde tú vas, o seguirán sus existencias en otros mundos, como te lo dijera el ser. Te preguntas también, ¿por qué solo tú sabes que a la medianoche se acaba todo? ¿Qué pasaría con el resto de las personas si no supieran? ¿Seguirían viviendo igual? ¿Tratarían de reconciliarse a con quienes se encuentran peleados? ¿Recuerdas los problemas que tuviste? ¿Recuerdas los recientes y los pasados? ¿Recuerdas aquello que te causaba dolor? ¿Aquello que te causaba ansiedad, que te causaba enojo? ¿Recuerdas eso al detalle? ¿Decides tomar un taxi, y recorres las calles camino a casa, por última vez? ¿El taxista te charla? ¿Te habla de fútbol? ¿El domingo irá al estadio el taxista? Y al menos eso es lo que él quiere. Pero el taxista tampoco sabe que jamás irá a ese partido. No llegará siquiera de al día siguiente. Llegas a tu casa y quieres darle un abrazo a tu mamá. Pero ella está de muy mal humor y sale apresurada donde una tía tuya y no te da el chance de acompañarla ni de decirle nada. No hay nada en tu casa. Prendes la tele, vas cambiando los canales, ves, telenovelas, debates políticos, noticias de ataques terroristas, concursos, publicidad. Ves a través de la televisión en qué anda el mundo. De pronto se corta la señal. No sabes qué es. Apagas el televisor, te vas a la cocina a prepararte un té. Tu último té. Esta vez te fijas en su aroma, en su sabor, en su temperatura. disfrutas de este té como si fuera la primera vez, pero también como la última. Paseas por las habitaciones de tu casa, escuchas unos ladridos que vienen de la calle y ves que es un cachorrito abandonado. así que lo recoges en la calle, le das comidita, miras tu reloj y falta media hora. Intentas llamar por celular, pero ya no hay señal. Le miras a los ojos al perrito y piensas lo que le espera en breve al perrito también. Lo acarices. Él se pega a ti, te da su cariño, te da su amor. Y te quedan 15 minutos. Vas a la ventana, empieza a llover y abres la ventana para sentir un poco de la lluvia y sentirla por última vez. No solo la lluvia, sino también la brisa. Ves los árboles que se mecen con el viento y también es la última vez que vas a ver un árbol. Piensas en tu vida y nada de lo que hiciste de lo que hiciste se puede cambiar y viste lo que decidiste vivir. Hiciste lo que quisiste y también lo que pudiste. También viviste muchos momentos felices, muchos lindos momentos, gratos recuerdos. Y también caes en cuenta que tu dinero, poco o mucho, ahora se ha vuelto irrelevante. tus celos, tus rencores, tus resentimientos, tus frustraciones, también se han vuelto irrelevantes en ese momento. Tus planes, tus ambiciones, ya no te sirven y te quedan diez minutos. tu género, tus derechos, tu raza, el tener la razón ya no es importante. El que dirán la aceptación social es en lo que menos piensas ahora y te quedan cinco minutos. el tiempo se pone más ventoso, hay una bruma rara en el ambiente, sientes un poco de frío y te quedan tres minutos. Entonces te preguntas ¿qué es lo que importa en esta vida? ¿Y por qué y para qué he venido a este planeta? Que también va a llegar a su final. ¿Cuál es la razón de mi venida a este planeta, a esta vida? y te queda un minuto. El perrito se te acerca, lo alzas y te quedan treinta segundos. Tu corazón se acelera, te quedan quince segundos, te quedan diez segundos, te quedan cinco segundos, cierras los ojos, todo se oscurece, el tiempo se detiene y escuchas nuevamente la voz de ese ser luminoso que te dice cuando partimos de este planeta solo llevamos con nosotros lo que somos, solo aquello que ha hecho crecer nuestra alma. No importará lo que hicimos por nosotros, sino lo que hicimos por los demás, porque al hacerlo por los demás, fuimos creciendo sin saberlo. No importará lo que tuviste, sino lo que diste. No importará lo que hiciste, sino cómo y por qué lo hiciste. no importará no importará a quién conozciste, sino qué fue lo que le ofreciste. El ser se aparece ante ti y con su amorosa mirada te dice, en estas horas que crees que has pensado en la vida, en realidad la has sentido con tu conciencia, porque todo lo has visto y percibido desde tu alma. Y te dice el ser, vuelve a tu cuerpo y agradece por tener el día de hoy para vivirlo. El ser desaparece, la oscuridad también, y es la voz de la mesera que te hace reaccionar al darte tu cuenta. Y otra vez estás en el café. Aquí termina el ejercicio. Y este ejercicio es absolutamente de observación, de ser un espectador del mundo, de vivir en el mundo pero sin ser de este mundo. Se habla que somos, muchas religiones y muchas líneas espirituales dicen que somos mente, cuerpo y alma. ¿No? Hay muchas más teorías al respecto. Y nuestro cuerpo es lo que utilizamos para vivir una experiencia en el plano físico, en la tierra. nuestra mente es la creadora, es la que con sus pensamientos, con sus creaciones, hace que nuestro cuerpo viva la experiencia. Es la creadora de la realidad que nuestro cuerpo experimenta en realidad. pero el alma es la portadora del conocimiento. El alma hace que comprendamos cosas sin pensar siquiera, sin reflexionar. Hace que tengamos un entendimiento tan completo que no necesita pasar por filtros, sino el entendimiento es instantáneo. Es por eso que a veces comprendemos algunas cosas sin necesidad de pensar. O también a veces nos maravillamos de ciertas cosas y también sin pensar. Cuando vemos un paisaje, por ejemplo, simplemente nos maravillamos, no pensamos. Hay una unión directa entre el paisaje y el alma. Cuando vivimos el día a día sin estar conscientes, es cuando vivimos en modo automático, como siempre digo, y son los momentos en los que nuestra mente, en base a la experiencia que ha tenido en vida desde el nacimiento, empieza a crear constantemente cosas, empieza a crear constantemente juicios. por ende, nuestra mente empieza a crear constantemente, por dar un ejemplo, enojos, tristezas, ansiedades, depresiones. Eso crea nuestra mente en función a lo vivido, a lo programado, a lo que se observa normalmente. Pero cuando obramos desde nuestra alma, ésta nos lleva a lo más profundo de las cosas. Con la mente, vivimos la experiencia y con el alma experimentamos el conocimiento, pero un conocimiento muy profundo, no el conocimiento, no la información que nuestra mente ha recopilado a lo largo de los años. Les doy un ejemplo. Nuestra mente tiene dos tipos de memorias, una consciente y una inconsciente. Digo mente para entender, otros autores te dirían más que mente en realidad es la máquina de pensar, la voz en tu cabeza, porque en muchas líneas espirituales, en muchas líneas, e inclusive religiosas, se le da otra concepción a lo que es mente, algo mucho más grande. Pero les decía, nuestra mente en este caso tiene dos tipos de memorias, la que alguna vez hemos conversado de la consciente del inconsciente y de lo que hemos vivido desde nuestro nacimiento. Mientras que nuestra alma maneja otro tipo de memoria, que es la memoria universal. Es la memoria que el alma lleva por la eternidad, por darle una descripción. Es la que lleva el conocimiento universal, tu memoria cósmica. Es la que tiene la memoria de la vida, de la eternidad, del amor. Es aquello que cuando estamos frente a una persona, en el caso del alma, nos refleja, además, el hálito vital. Si de pronto hemos ido a un velorio y vemos ahí a una persona que ya ha cumplido su ciclo, es hasta increíble cómo uno, cómo están tan evidente de que ya no se ve la vida. Es porque el alma ya no está ahí. Normalmente, nosotros hacemos más uso de la memoria de los pensamientos, de esa memoria de los recuerdos que hemos tenido en esta vida hasta la fecha. Y esta memoria normalmente recuerda cosas inútiles y normalmente las recuerda todo el tiempo. Parecería que somos rumiantes de pensamientos porque repetimos, no sé, pues, 80, 90% de los pensamientos todos los días. Lo que hemos pensado ayer lo hemos pensado hoy. Y esta mente guarda recuerdos inútiles como, por ejemplo, me criticó, me insultó, me dijo fea, me dijo tal cosa. Dejamos mucha atención a esa mente, a esos recuerdos. Y nos enfocamos tanto en esto que eso es lo que maneja nuestra vida. Nuestra calidad de vida depende de a qué le prestamos atención. ¿Quieres prestarle atención a lo que te dijeron y te hizo sentir mal? Pues vas a vivir deprimido y esa va a ser tu calidad de vida. Así de simple. Mientras que la memoria del alma es la memoria de la vida misma, de la creación misma, del amor mismo. Es la memoria de la existencia misma desde antes de nacer y desde podemos decir después de desencarnar. Uno diría mucha gente de pronto no cree en el alma, no cree en nada de esas cosas. Pero aunque no crean, en el momento que ve, como les decía, un cuerpo inerte de un fallecido, ahí se da cuenta que hay algo más que acompaña al cuerpo. Y el hecho que el cuerpo se vuelva a la tierra, se convierte en cenizas, como querramos llamarlo, la mente o el alma en este caso, no significa que haya dejado de existir porque ya no la vemos. Simplemente está en un estado invisible para nosotros, para muchos de nosotros sin que ha sido invisible, un alma solo percibible si vale el término. Pero esta alma que mucha gente no, no cree inclusive, es como les decía, la que está ligada a la vida misma. Cuando usamos nuestra mente, lo usamos para crear en este caso, para pensar, para crear y para llevar una actividad a cabo con lo que desarrollamos nuestras vidas. Sea esto bueno o no tan bueno, nosotros somos los creadores de nuestras realidades, podemos crear tristezas, depresiones, como cosas muy alegres y muy felices, todo dependiendo cómo queremos activar nuestra mente. Estamos trabajando en un alto porcentaje de nuestro día solo fijados en esta mente racional si queremos darle el nombre. Y como te decía, puedes crear malestar en tu vida y en la de otros y creas tu realidad en función a la percepción de vida que tienes, a la percepción del mundo que tienes. En función a eso tomas decisiones. Tomas decisiones en base a tu cultura, a tu círculo social, a la sociedad, a tu familia, en fin, en base a eso tomas decisiones. Pero, si unieras tu mente creadora, esta mente de la que acabo de hablar, a tu alma que es la portadora del conocimiento universal, si dejaras que hubiera esa fusión, esa unión, tu vida sería otra. Porque tu alma es el nexo entre lo físico y lo intangible, por decirlo en fácil, entre tu cuerpo y Dios, entre tu cuerpo y la mente universal. Y tu alma está hecha de esa alma universal, de esa mente universal. Y si tú estás usando tu mente creadora fusionada con tu alma, estás entrando en lo que es la conciencia absoluta. Te estás dejando llevar, en este caso, por un conocimiento superior y no por lo que has vivido normalmente. Y esa tu alma está hecha tanto de la misma sustancia como dirigida por la misma inteligencia superior que hace que tus células funcionen solas. Esa fuerza superior es la que hace que las flores florezcan. es la que hace que los ríos fluyan, que los árboles crezcan. Es la que te da la vida misma. Tu alma viene de ahí y está hecha de eso. Y al estar hecha de eso, venir de ahí y además ser guiada por esa inteligencia superior, es por eso que esta, llamémoslo esta alma nuestra que da, nos da el ánimo como dirían esta ánima, es la que contiene pues, como les decía, el conocimiento universal. Pero no nos unimos a nuestra alma porque estamos más del 90% del tiempo viviendo en automático con una mente creadora muy limitada. Mientras más ocupado estés con tu mente actual creadora, aún, o sea, inclusive creadora, mientras más tiempo estés preocupada ocupando tu memoria con tus dolores, con tus recuerdos, con tu ego, inclusive ocupándola en tiempo realmente ocioso, mientras más te dediques a cosas que te distraigan, distractivas, menos unión vas a tener con tu alma. Y si tuvieras un chispazo de unión con tu alma, estás tan distraído que tal vez no retengas la información que quiere darte tu alma, como para aprovechar ese conocimiento universal para que guíe tu vida. Cuando estamos en este plano, es como que tuvieras dos opciones. O vives en automático o vives guiado por tu alma. Cuando vacías tu cabeza de la bulla de los pensamientos, es cuando creas el lazo, el puente para que tu alma entre en comunión contigo, que se una a ti, a tus pensamientos. Te ayuda la meditación, te ayuda la contemplación, te ayuda la oración, la observación, todo eso te ayuda. Pero para eso necesitas estar predispuesto a vaciar tu cabeza y entrar más a fondo y establecer ese contacto con tu alma. porque no sólo creas un puente entre tu mente creadora y tu alma que es portadora del conocimiento, sino que entras en contacto con mentes superiores que no podemos tener acceso a ellos porque estamos muy ocupados con nuestra cabeza. y cuando hablo de mentes superiores puedes llamarlo guías, puedes llamarlo ángeles, como quieras llamarlo, inclusive otro tipo de inteligencias que manejan por ejemplo a la naturaleza, toda esa parte invisible que nos ve que no vemos pero que sí existe. Uno simplemente puede decir ah las plantitas crecen solas y se acabó. Otros te dirán no, 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 existen lo que se llaman los elementales de la naturaleza que son aquellos seres así como el ser humano tiene un alma pues la naturaleza también tiene su alma. Son aquellos seres que se encargan pues de que las plantas crezcan, de que hayan flores y todo ello. Y si partimos de eso uno podría decir pero es lógico si un cuerpo humano tiene vida por ende llamémoslo un alma lo mismo pasa con los animales y lo mismo pasa con la naturaleza en pleno y lo mismo pasa con el planeta en pleno. Entonces todas esas inteligencias que hacen que el mundo funcione están mucho más cerca de tu alma que de tu cabeza y solo creando esos vacíos esas meditaciones esas contemplaciones permites que se establezca el puente y que seas guiado por tu alma. De pronto te puede parecer inclusive un poco exagerado o un poco elevado como que semano pero justamente este ejercicio de las 12 de la noche ha hecho eso ha logrado que con solo observar lo que pasa en tu recorrido al camino a casa sin juzgar sin darte cuenta has entrado en contacto con tu alma. Por eso has entendido muchas cosas en tu recorrido sin necesidad de estarlas pensando en el momento que has visto toda esa secuencia que hemos descrito en el ejercicio y que te has imaginado a la gente que he descrito en el ejercicio y además que te has imaginado sin juzgarla sin involucrarte emocionalmente has podido entender muchas cosas cuando recuerdas el ejercicio y de pronto ves a esa pareja que se estaba peleando y la chica que se va tú ya no juzgas entras en un entendimiento más grande donde no interesa por qué se han peleado a dónde va a ir quién era qué fue simplemente entiendes la situación que no está bien y estás en ese estado superior tan elevado que dices posiblemente sin palabras eso no debe haber no se hacen bien sin necesidad de entrar en un recoveco intelectual cuando en este ejercicio mientras más profundamente lo haces mientras más abres tu mente el contacto el puente con tu alma es mucho más profundo también y tu entendimiento es mucho mayor y cuando entras en entendimiento no tienes miedo no tienes ansiedad no tienes enojo no tienes nada de eso ¿por qué? porque no estás obrando con ese lado de tu mente sino estás obrando apoyado apoyada con el conocimiento de tu alma que entiende todo eso entiende todo lo que pasa sin juzgar porque sabe que todo es parte de un gran cuando has hecho este ejercicio por ejemplo observate sin juzgarte has logrado observarte sin juzgarte has observado a las personas sin juzgarlas y de la misma manera que tú entiendes cuando has hecho esta retrospección de la misma manera en la que tú entiendes por qué has hecho tal cosa aunque no haya sido muy buena no te juzgas solo dices mira lo que hice pero ya ya no hay momento de ya ya no te eches la curva ya no ya no reniegas no entras ni siquiera en un arrepentimiento desde el punto de vista que solamente comprendes que era una etapa en la que no sabías lo que hacías y lo hiciste por eso no te juzgas de la misma manera que no juzgas a un bebé a un niño pequeño por algo que haya hecho el bebé pudo tener las razones que quiera para pintarte la pared para lo que quieras y más allá de que hayan ciertas normas de conducta tú no te vas a enojar con el niño simplemente vas a entender que es un niño entonces no lo juzgas más allá que que si yo se rectifique la conducta más allá de eso simplemente entiendes que el niño hace esas cosas porque es un niño por eso lo comprendes y no lo juzgas y si utilizaras esa óptica cuando ves a las personas cercanas a ti como por ejemplo en la retrospección también entenderías todo lo que han hecho las personas todas las que se han mandado entenderías por qué lo han hecho más allá de que si eso es aprobable o no más allá de que eso sea justo o injusto o bueno o malo más allá entiendes por qué lo ha hecho y cuando entiendes por qué la gente lo ha hecho no necesitas juzgar inclusive no necesitarías perdonar porque has entendido cuando uno ve una telenovela entiende a los dos protagonistas cada uno por su lado es parte de la novela pero el espectador ya no sabe con qué quedarse porque se identifica con los dos a los dos entiende sus razones pero no los juzga entonces si partes de eso podrías entender a todas las personas del mundo por qué hacen eso por más que haya un fanatismo de por medio por más que haya odio por más que haya rincón haya lo que fuere tú entiendes por qué lo hacen por eso es este ejercicio para ver sin juzgar y más de una vez lo dije en mis charlas inclusive de arpas la gente entre comillas te hace daño o hace daño a los demás o engaña a los demás porque no saben lo que hacen por eso decía Jesús perdónalos padre porque no saben lo que hacen no saben lo que hacen porque están llevados por el egoísmo están envenenados su ego está alterado no saben lo que está haciendo se está metiendo sin saber lo que hace por más consciente que esté la persona porque si supiera lo que haría y obraría desde el alma no engañaría no ofendería no insultaría no hablaría peyorativamente de la gente porque vería en todos un igual a sí mismo como lo he dicho más de una vez aquellas personas que cometen errores cometemos errores simplemente son personas que al igual que tú están aprendiendo a vivir igual cometen errores como tú como yo como todos entonces ¿por qué juzgar? ¿quiénes somos para juzgar? y no se trata de decir su vida es buena su vida es mala etcétera etcétera no tiene nada que ver este ejercicio no tiene nada que ver con eso porque no sabemos cuáles son los planes del alma para cada cuerpo cuando ves una persona que es que es pobre o que es rica que es feliz o que es desdichada no sabemos qué quiere aprender su alma con ese cuerpo pero su cuerpo ayudaría mucho si entrar en comunión con el alma para usar para usar esa mente creadora y crear una experiencia mucho más profunda al vivir nosotros en automático y estar totalmente distraídos con nuestros problemas con nuestras nimiedades no escuchamos a nada solo escuchamos a nuestro ego nuestros pensamientos nuestros sufrimientos nuestras ansiedades y no nos unimos a esa parte profunda que tenemos que justamente es esa parte divina nuestra que alberga el conocimiento universal solo cuando entras en momentos extremos bueno la idea es que no entres en momentos extremos como este del ejercicio que te das cuenta que hay muchas cosas que no importan realmente no importan y cuando piensas de esa manera es porque estás obrando con otro lado de tu ser en este caso con tu alma es muy común que suceda esto con las personas muy mayores o con las personas desahuciadas o con las personas que ya están a punto de morir que ya ven la vida con otros ojos y es porque su alma aflora su alma les pide vida y no tanta creación mental del estar apurado de conseguir el dinero conseguir la casa conseguir la chica conseguir el novio no tu alma va mucho más allá más bien si estás conectado con tu alma o al menos intentas vivir conectado más tiempo con tu alma tratarías de ayudar más a las personas que olvidarías más de ti y cuando inclusive en líneas en libros sagrados religiosos te dicen olvídate de ti no se refiere a que te descuides de ti y dejes de vivir tu vida y de dejar tu trabajo de la misma manera que te olvidas cuando eres padre por ejemplo y te olvidas de ti por tu hijo por darle lo mejor o viceversa tú como hijo dejas lo que sea para darle a tus padres algo ahí te estás olvidando de ti estás dando lo mejor de ti son esos momentos donde tu alma es la que entra en acción con ese conocimiento y por qué hace eso tu alma porque siempre es tan amorosa tu alma porque está conectada directamente a esa fuente universal esa fuente que genera vida todo el tiempo el amor es generar vida un abrazo sincero es generar vida eso hace tu alma cuando hacemos ejercicios como este de las doce automáticamente nos desvinculamos de nuestra cabeza parlante de esa voz en la cabeza de esos pensamientos tan recurrentes y nos ponemos de tal manera en un grado de observación que recién empezamos a percibir a las personas y a la esencia de las cosas y ahí dejas de vivir en modo automático muchas personas religiosas dicen padre hágase tu voluntad y lo toman como una especie de sumisión absolutamente religiosa pero reniegan del trabajo reniegan de lo que están viviendo y dicen esa es la voluntad del padre si fuera la voluntad del padre no necesitarías renegar por el trabajo que te puso si fue la voluntad del padre no tendrías que criticar a tu vecino si fuera la voluntad del padre no tendrías que decir nada a nadie porque el padre te los ha puesto a todos ahí y si eres creyente y crees en el padre porque criticas porque insultas porque haces esto porque haces lo otro cuando el padre te los puso si realmente eres creyente de Dios de acuerdo a tu religión no tendrías que renegar con nada de eso inclusive tu pareja que te saca de quicio tampoco debes renegar porque el padre te la puso es que así crees y tampoco entrar como alguna vez dijimos ah si es mi karma y por eso tengo que aguantármelo tampoco va por ahí no se trata que hagas las cosas por obligación si entras en esta conciencia de dejarte llevar por tu alma no significa mucha gente cree que va a tener un cambio brutal en su vida pero el cambio es más útil recuerdo en un libro que leí no me acuerdo cuál es el libro ahorita menciona que había una señora que trabajaba en un supermercado embolsando las compras de los clientes y renegaba todos los días porque no le gustaba ese trabajo y al ir al psicólogo el psicólogo le dice usted tiene una inteligencia social muy grande aprovechala y en esa terapia la persona se dio cuenta que ella era capísima para hablar con la gente para hacerla sentir bien y a partir de ese momento cambió la vida de la señora siguió en el mismo trabajo siguió embolsando las cosas pero lo que había cambiado en ella era que a partir de ese momento debido a su capacidad social a su talento social ella decía es mi momento en el que yo voy a hacer que cada cliente que venga tenga el mejor momento de su día porque yo lo voy a atender de tal manera tan amable tan sonriente que esa persona se ha tenido un día feo con lo que yo he hecho se va a acordar y a ver bien se va a sentir mejor solo ese cambio de actitud en ella de descubrir de unirse en ese sentido a su alma encontró ese trabajo tedioso una gran oportunidad de expresarse y de ayudar a alguien por eso digo no es para que votes tu trabajo para que votes tus estudios sino para que realmente entiendas el sentido de por qué estás haciendo las cosas mientras más unido estés a esta parte divina con un conocimiento universal más fácil te va a ser llevar tu vida fluida acorde a esa inteligencia superior que sabe por dónde guiar y una vez más este ejercicio tenía por objeto aprender a observar sin juzgar qué tipo de situaciones y aprender a separarte de tu contaminación mental de tu 90% o 95% de automático no necesita que pase una cosa de estas en el planeta basta ir por la calle con un espectador estar desde tu casa cuando estés en un café ser espectador tratar de ser consciente de ese espectador y del momento que echas en esa conciencia tu carácter va a ser más afable por más que la gente venga a discutir tú no vas a entrar en una cuestión reactiva por el contrario vas a ser más amable más gentil y vas a tratar de que esa persona tenga un mejor momento en el momento que se ha cruzado contigo porque no sabes si las 12 puede ser hoy para ti o para otra persona no sabemos en qué momento tenemos que dejar este plano este planeta entonces por lo menos seamos conscientes de vivir un día a la vez plenamente a sabiendas de todo lo que hemos practicado en este ejercicio espero que les haya sido útil espero que ojalá puedan usarlo nuevamente compartirlo y a ver cómo les va y me cuentan qué tal les fue con esto ok será hasta la próxima charla mismo ahora mismo canal que estén bien chao este instante con Wolfgang Kellert martín 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 CC por Antarctica Films Argentina